Bueno, este es un segmento de árboles binarios. Vamos a hacer un breve repaso y un par de ejercicios como para cerrar la idea. Primero, ¿qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos compuesta por nodos, donde cada nodo puede tener un hijo izquierdo, puede tener un hijo derecho, pero no puede tener más de dos hijos. Veamos así algunos ejemplos, entonces puede haber un caso en donde un árbol binario esté vacío, podemos tener que solamente haya una raíz, puede tener hijo izquierdo, puede tener hijo derecho, puede tener al mismo tiempo hijo izquierdo, hijo derecho, pero lo que no puede ocurrir es que haya un nodo que tenga un tercer hijo. Todos los nodos tienen hijo izquierdo y o hijo derecho. Vemos, por ejemplo, este ejemplo, se trata de un árbol binario, porque fíjense que no hay ningún nodo que tenga más de dos hijos. Todos tienen cero hijos, como puede ser este caso. Y también pueden tener un hijo, como sería este, este y este, y dos hijos, como sería este y este. Bueno, vamos a llamar su árbol izquierdo a todo lo que está del lado izquierdo, y su árbol derecho a todo lo que está del lado derecho. Para que un árbol binario sea binario, entonces lo que se tiene que cumplir es que para todos los nodos cumpla eso de que no haya más de dos hijos. Veamos cómo sería la estructura de nuestro árbol binario. Nosotros tenemos una referencia a un subárbol izquierdo que puede ser nul o justamente un nodo y tenemos una referencia a un subárbol derecho. Como se trata de una estructura de datos también va a tener un valor. Hay muchas estructuras para los árboles binarios. Esta es una sencillita que no necesita justamente hablar de nodos. Si bien nosotros habíamos dicho que un árbol binario estaba compuesto por nodos, en este caso no necesitamos del nodo en sí porque con las referencias al subárbol izquierdo y al subárbol derecho alcanza. Por ejemplo, después van a ver que para el árbol binario de búsqueda sí, ahí va a ser un poco más necesario tener por un lado la estructura nodo y por otro lado la estructura del árbol binario. Bueno, veamos ahora qué es una hoja. Una hoja son aquellos nodos que no tienen hijos. Es decir, en este caso este árbol binario tiene tres hojas que es el 1 el 5 y el 13. Las hojas son entonces los nodos que no tienen hijos. Si quisiéramos hacer una primitiva que cuente la cantidad de hojas que tiene un árbol binario sería algo de este estilo. Como queremos devolver la cantidad de hojas que tiene va a ser la firma va a ser 6T hojas y va a tener que recibir el árbol binario sobre el cual vamos a ver querer contar la cantidad de hojas que tiene. Como va a ser una primitiva recursiva vamos a necesitar un caso base y nuestro caso base será que no haya árbol binario. Si no hay árbol binario entonces no hay hojas y devolvemos 0. En cambio si nuestro árbol binario no tiene izquierdo y al mismo tiempo nuestro árbol binario no tiene derecho entonces se trata que estamos parados justamente en una hoja y devolvemos un 1. Después finalmente nos queda llamar recursivamente para ambos lados. para el lado izquierdo más la cantidad de hojas que haya del lado derecho. Veamos un seguimiento de esto acá pasa el código para que esté más prolijo tenemos el caso base el caso en el que contamos si un nodo es una hoja y los llamados recursivos para izquierda y derecha. Nosotros recibimos el árbol binario estamos parados en la raíz que es el 10 y decimos bueno no entra el primer if porque se trata de un árbol tampoco entra el segundo porque en este caso tiene a los dos hijos entonces va y llama para la izquierda llama para la izquierda y el 7 tampoco entra el primer if tampoco entra el segundo porque si bien no tiene hijo derecho tiene hijo izquierdo y no tiene que tener ninguno de los dos para que entre el segundo if entonces también va y hace el llamado recursivo para la izquierda el 3 tampoco entra ninguno de los dos if y hace el llamado recursivo para la izquierda el 1 no entra el primer if pero va a entrar al segundo if porque no tiene hijo izquierdo no tiene hijo derecho entonces va y entra el segundo if devuelve 1 el 3 del lado izquierdo le devolvieron un 1 falta llamar del lado derecho llama del lado derecho al 5 el 5 no entra el primer if pero entra el segundo por el mismo motivo que el 1 y como entró al if devuelve 1 el 3 había llamado del lado izquierdo le devolvió un 1 del lado derecho le devolvió 2 1 perdón y 1 más 1 2 el 3 va a terminar devolviendo 2 borra un poco toda esta parte para no ensuciar y nos quedamos acá el 3 le devolvió un 2 al 7 el 7 había llamado para el lado izquierdo le devolvieron un 2 ahora se llama para el lado derecho el lado derecho entra el primer if que es el caso base y le devuelve un 0 así que el 7 le va a devolver al 10 2 porque va a ser 2 más 0 2 el 10 llamó ya para el lado izquierdo le devolvieron un 2 falta llamar para el lado derecho llama del lado derecho al 15 el 15 no entra al primer if tampoco entra al segundo porque tiene hijo izquierdo entonces va a la izquierda el 12 del lado izquierdo le va a devolver un 0 porque no hay hijos del lado derecho le van a devolver un 1 porque tiene una hoja fíjense que el 13 va a entrar al segundo if y el 12 va a devolver 0 más 1 1 le devuelve el 15 1 estamos en el 15 que el lado izquierdo le devuelve un 1 del lado derecho le va a devolver un 0 porque no hay 1 más 0 1 le devuelve un 1 entonces finalmente el 10 del lado izquierdo le devolvieron un 2 del lado derecho le devolvieron un 1 finalmente entonces va a devolver que tiene 3 hojas y efectivamente tiene 3 hojas el 1 el 5 y el 13 bueno ah bueno y nos queda ver cuál sería la complejidad de este algoritmo es ODN ¿por qué? porque fíjense que todas las líneas de este código son OD1 pero va a ser llamados recursivos para tanto la izquierda y para la derecha entonces finalmente va a pasar por todos los nodos entonces el orden es ODN siendo ODN la cantidad de elementos que tenga este árbol binario recibido ahora veamos otro ejercicio que es que dos queremos determinar si recibidos dos árboles binarios son estructuralmente iguales ¿qué quiere decir de que sean estructuralmente iguales? es que no nos interesa el dato que tienen sino que nosotros tenemos un árbol binario 1 y un árbol binario 2 si nosotros como árbol binario 1 recibimos algo vacío el árbol binario 2 también tiene que ser vacío en este caso son los dos estructuralmente iguales si el árbol binario tiene un solo nodo este va a tener un solo nodo si este tiene hijo izquierdo este va a tener hijo izquierdo fíjense por ejemplo si yo le agrego un hijo derecho acá y acá no tiene hijo derecho no son estructuralmente iguales este caso en donde este tiene hijo derecho pero este tiene hijo izquierdo tampoco son estructuralmente iguales el código es bastante fácil es el que está acá fíjense el primer if lo que hace es ver que si no hay árbol binario 1 o no hay árbol binario 2 fíjense que el primer if lo que se fija es que veo si el árbol binario 1 se acabó o si el árbol binario 2 se acabó ¿por qué se fija con este o? es porque si no hay hijo para algunos entonces no tiene que haber hijo para ninguno es decir yo estoy en este caso en donde árbol binario 1 árbol binario 2 si es vacío de este lado y es vacío de este lado fíjense que le pasamos los dos árboles binarios a nuestra primitiva y va a decir bueno como el árbol binario 1 es nul entra el primer if y después ya no importa si el segundo lo es y ya fíjense que va a devolver entonces que este no sea nul y que al mismo tiempo este tampoco sea nul porque lo que pudo haber ocurrido es que el árbol binario 2 haya sido un nodo este sea nul entonces el primer if va a entrar porque con que alguno de los dos ya sea nul entra el primer if pero el return va a ser de que los dos al mismo tiempo sean nul o sea que los dos al mismo tiempo sean nul si no va a llamar para el lado izquierdo del árbol 1 y 2 y para el lado derecho del árbol 1 y 2 la complejidad es la misma justificación que habíamos visto para el de hojas bueno gracias